Bien, el tema, la clasecita que nos toca trabajar es sólidos geométricos, en la página 89, ya, aquí vamos a trabajar con rectas, ya, atiendan por favor, no, no hagas bulla, no hagas desorden. Bien, ya, a ver hijitos lindos preciosos, miren, en el dibujito, en el dibujito, aquí estamos observando, ya, esto de que está arriba es una recta y esta es otra recta. Estas dos rectas, la A y B, se le dice que son paralelas, ya, escribimos en el boletín, paralelas, ¿correcto? Ahora, la recta B y C, la recta B y C, es esta otra recta C, eso se llaman perpendiculares. Listo, copiamos en el boletín. No, no es recta profesor, es perpendiculares, perpendiculares. Ya, dime hijito, ¿qué deseas? Muy bien, te felicito, eso me gusta. Muy bien, el segundo habrá lo han hecho, muy bien. A ver, acá A y B forman una cruz, es perpendiculares. Muy bien, tesorito, ahí estamos juntos. Ya, no hagan boya, papito, por favor. No, puede. La compañerita está malita. Y este B y C son paralelas. Sí, 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 sí. Viene tu mamá, ¿no? Dime, dime, te escucho. Ya, paralelas es cuando no se cruzan. Perpendiculares es cuando se cruzan. Ahora ya sabes, pues. Estos dos se cruzan. Ese es perpendicular. Pero hay uno que se cruza, es esto. Claro, y después de lo que Cate menciona. Entonces, sería un par caniculares, porque acá está cruzado M.T. 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 está cruzado y luego no. ¿No qué dice paralelo? ¿Pecu? No, no, Pecu no. Pecu también está cruzado. Pecu dice paralelas. Paralelas, ajá. Paralelas, es como el cruz. Ajá. Pichet. Pueden tener relas. No, 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 no. Muy bien, Pichet. Amigo. Pichet. Ya. Sien, sí. Ya, le llamamos. Ya por ahí, se lo hacemos. Y se pasa que serían perpendiculares por si la M y la P es choca. Mira, acaba de interpretar la película con la C es choca marca. Sí, sí, sí. Y la P es la P, la P y la P y la C es, y se tiene el P y la C. Claro, papita. Y estos dos serían perpendiculares. Sí, sí, sí. Y como no, no, no. Pero no hay problema. Pues en el problema. A ver, hijitos lindos Miren, miren Cuando las rectas Cuando las rectas forman una cruz Para que cuando viene el vampiro Te quede chupar la sangre Le muestro las rectas perpendiculares Cuando forman una cruz Son rectas perpendiculares ¿Ya? Repito Cuando forman una cruz Son rectas perpendiculares ¡Achá! Ahora Dos rectas que nunca se van a cruzar Nunca se van a chocar ¿Cómo se llaman? Para no chocar Para no chocar Hasta ahí ¿Alguna preguntita? Ya Ya te sonido Ya, ya, ya Ahora Un ratito Ahora, ahora Ya, ya, ya Ya, ya A ver, hijitos, listos, ahora. Cuando las rectas no forman una cruz, pero sí se cruzan, ya, tiene dos nombrecitos, hijitos lindos, muy bien, de pedicito, rectas secantes, los muchachos sí saben, rectas secantes, porque se cruzan, bueno, se cruzan. Me parece que forma una cruz, pero sí se cruzan. Aperdíselos. 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 Para decirlo. Aperdíselos. Aperdíselos. Sí, sí, ahorita lo voy a hacer Ya, sí, sí No, 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 ya anda Siento, no, ya no, ya no Me mando de vuelo, sí, sí Sí, ahorita voy a explicar Voy a explicar Sí, voy No, la cruz Ya, ¿qué dice la mamita? ¿Aló, aló, señorito? ¿Cómo está, señora linda? ¿Se está sintiendo maldito? Dígame, dígame Sí, tu pequeñito se está quejando De la cabecita que le duele Por eso te he marcado Ah, su tomadito ahí se le está oliendo Y por eso Le pasé, como estoy en clase con todos los demás compañeritos Ya le pasé para que alguien contigo Pero dime, dime Por supuesto, está bien, sí, claro Que no esté en clase Ya, entonces, ¿qué tiempo llega tu esposo Para tener una idea? Quince, perfecto Ya, no se preocupe Ya, en cuanto llega Pásale mi número que me timbre Para sacarle a la portilla Ya, ya, señora linda No se preocupe Bendiciones Hasta luego Ya, voy a explicar No, no, ya Sí, sí, sí Cien Fabricio, cien, cien Sí, pues, abuelito Ya Después, después Después No, después Cien No, no, no No, no, no Cien Ahí te explica el mismo Ya, sigo a explicar Cien, cien No, cien Dijito Ya no me Cien Ya Bien A ver A ver al cine Ya, mi amiga Me he hecho acá su Pase el ratón Me he dejado todo Cate, amiga Bueno, ya, cuida No, no pines nada Jita Vas a madurar No, no Vas a madurar Jita Ya no es Ah, ya Ese ya no es broma Ese ya no es broma Jita Ya, a ver Hijitos lindos La recta M con P Acá si observamos M con P Forman una cruz Son Perpendiculares Cuando forman Muy bien, campeón No, no, hijito Perpendiculares Ya P y Q Secantes Ya, copia en tu cuadernito En la siguiente imagen Dibuja sobre Alguna de sus Aristas Dos rectas Que sean secantes A ver Vamos a dibujar aquí Dice dibuja Dime tesorito Dime 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 princes Correcto Tesorito Ya A ver Vamos a hacer esto 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 Ya Estas dos Vamos a dibujar Estas dos Ya Ahí está Si, dibuja Dice ahí Ahí dibújate Se canta Se canta También Muy bien La imagen Marcada Más 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 Paralelas Hay Paralelas Que no se Cree 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 Esta Y esta Y esta Cree 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 Este Vamos a dibujar Cruz Este Así Está Su Cree Ahorita Vamos a dibujar Así Esto Está bien Esto Está bien También Está bien También Está bien Ya Si Si Está bien Si Así Ya Ya No más Ya no Venga Perfecto Nicolás Ese pone una Cruz Ya Siéntate Por favor Mira En la imagen En la imagen Mostrada Dibuja Sobre algunas Aristas Dos Dos Pares de rectas Que sean paralelas Entonces Escúchame Para que sea paralela Puede ser esta de aquí Y esta de aquí Uy 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 Que pena Esta de aquí Esas rectas Nunca se cruzan Siempre Están Son paralelas Ok Ahora A este otro ladito Dos rectas Perpendiculares Que formen Una Cruz Muy bien A ver Puede ser esta Que mi amigo Ha hecho Por ejemplo Esta Y esta de acá Si forman Cruz Ve Yo la he hecho De otra forma Yo la he hecho Desde acá Hasta acá También Como una cruz Si Ya ya Si hijita Si Ya Copien Copien Los que no han hecho Muy bien Aparte de las perpendiculares Te pide Paralelas Entonces Con otro colorcito Lo voy a hacer Salió 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 No No estoy jugando No estoy jugando Hijito Esta de acá Abajito Puede ser Paralelo A esta Que voy a hacer Acá arriba Esta Ve Esa recta Con esta otra De acá Son paralelos La naranjada Con la roja De acá Ve Ya También Papá Ya Copien 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 Ya no Dan bromas Chiste Fíjate Tesorito Es mejor Después Te has asustado Estás llorando Ya Listo Ya Hijitos No quiero gritar Compañerita Ya Listo A ver Escucha Mijito La regla es Los números Que están aquí afuera Bien pueden sumar Restar Multiplicar O dividir Para encontrar El número Del medio Entonces Si te das cuenta Aquí mira Si tú restas ¿A qué es igual La resta? Ah ya A ver Comprobamos Con el otro Restamos aquí Treinta y cinco Menos veintisiete Ocho Entonces No Te vas a ir al televisor Entonces Para encontrar La respuesta Restamos Cuarenta y tres Menos Cuánto es Once Entonces aquí La respuesta Es once Copia en tu boletín Es ¿No? Gracias. ¿Qué han encontrado? Si yo multiplico estos números... ...se encuentra el número del medio. Si yo multiplico estos números... ...cuarenta y ocho. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Ya, ya, ya. Ya. Ivana, ¿ya está lista? Ivana, ¿ya está lista? Tu papito está. Ya vamos a bajar. Aló, amigo Oscar. ¿Ya estás? Ya, te la bajo a la puerta. Espérame, espérame, ¿ya? Por favor. Anda, ¿cuál es hoy día? Mateo, anota. Siéntate, por favor. Siéntate. Siéntate. Mira, primero ha sumado y después ha multiplicado por tres. Y sí, funciona. Mira. Mira, mira. Primero sumamos catorce más ocho. ¿Cuánto es? Veintidós. Y ahora multiplico por tres. Oh, ya. Aquí también. Sumamos diecisiete más nueve. Ya, pues dime. Veintiséis. 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 Por tres. Igual a no. Igual a no. No sé, chistoso. Dieciocho lleva uno. A cuatro. Setenta y ocho. Ya, esa es la respuesta. Pero vamos a comprobar aquí al otro lado. Sumamos dieciocho más seis. ¿Cuánto es? Veinticuatro. Por tres. Mira, así funciona. Y la respuesta es esto, ¿no? Ya, tu agenda no te ves, hijita. Ya. Adito, adito. Claro, mi reina. Ya. Va, búscame tu agenda para poner tres medios. Ya, ya, ya. Un ratito, voy a mandar al grupo. Con el agüita. Está mejor, hijita. ¿Ya te faltaste el problema? Está muy bien. Ya, este, Matito, ¿vas a anotar, papito? Voy a... Sí, mi chico. Adelante, sí. Ya, yo te voy a bajar. Ya, me lo he dicho. Ahí te va. Ahí, ya. A mí te vas a tener. Ya, tu mochila yo llamo, mamita. Le voy a llevar tu mochila. La tryb. Le voy a llevar tu mochila, si no mas llamo. Porque es un ratito. Ya. 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 Ya'. Ya. 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 Gracias. 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 Humana, amiguita, también se ha puesto mala, por eso soy preocupada, la mald Noise con dolor de cabecita, eso lo evaluamos a mis cita. A mi amiga mía tiene su cabecita de todo. Todos están con la gripe, con la gripe es que, hijitos, puede ser que se hayan dejado mojar por la lluvia, puede ser que yo pienso más en la gripe dime, hijitos ya no, ya no ya no voy a avanzar no, ya no ya no, ya no ya no, hijito ahí no más la broma ahí no más, ya no ahí no más la broma, hijito vamos a continuar hijito, entiende ya, a ver aquí que es suma suma entonces para la respuesta sumamos 19 más 7 26 ya aquí los que han trabajado que han encontrado resta aquí también resta entonces para la respuesta restamos 431 menos 237 presta 11 queda 2 presta 12 queda 3 11 menos 7 4 gatos 12 menos 3 9 gatos 3 menos 1 1 ahí está ese, ah no sí está bien esa es la respuesta el otro está bien te manda saludos no me grito voy a llorar no sí ajá ya ahí no más bebitos qué tienes qué tienes te cambiamos el pañal el otro eh eh ya está bien yo te vendo ya a ver hijitos miren mi amiga ha encontrado le felicito primero ha sumado ¿cuánto es la suma? José José no conoce la suma José chistoso 32 ya muy bien ahora muy bien muy bien ya mira si tú sumas 24 más 8 es 32 este 32 lo divides entre 2 es 16 perfecto ahora sumamos estos números 36 no papá 36 más 4 silencio quita 40 y si tú divides 40 entre 2 20 muy bien para la respuesta sumamos 45 más 9 eh 54 y 54 si divides entre 2 27 es la respuesta ya copien por favor hijito lindo precioso estoy ayudando tú Tarea sí mi amiga acá ya está mi amiga llorando acá ya choro como que choro aquí se resta ah ahora no me quite vamos a ver por favor 180 80 90 170 90 40 120 menos 150 90 90 es la respuesta de 180 180 10 4 Cuatro Ya, a ver Ahí vamos a quedar ya Para alistarnos bonito, un favor Ya Lo completan en su casita, esta tarea Yo voy a mandar el solucionario hoy día en la tarde No se preocupen, voy a mandar el solucionario Ya Ya, 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 después Después Sí, voy a mandar el whatsapp Ya solucionamos Voy a mandar el solucionario Ya Se van alistando en orden bonito, por favor Ya Yo te voy a ayudar mamita a grabar otras cosas Ya, espérame no me haces Hijo, nadie me juega Fabricio No me hagas juega Fabricio, están malitos algunos Tampoco No llores Ya, ahorita te miras Yo te voy a alistar Te voy a ayudar a bajar Sí Hemos tenido muchas bajas Acá Acá 170 No, es este 70, ¿no? Sí 60 60 60, ¿no? 60 es la mesa, Mirena Y acá le sumamos 20 Acá se suma 20 A ver, pruébale mamá Me he parqueado No, le he restado más, Mirena Ahorita cuando estoy preocupada por alguno de ustedes Me he el Cast mayro No, no No No, no No, no No, no No, no